¡Ey! Voy entrando, esto va a tardar en pista, voy a entrar siempre. Saludo, buenas noches. He dicho antes que me metía luego por la noche un rato. Estoy cansado, pero me apetece. Entonces, a ver. He cenado, he estado viendo que Zeki ha empezado a jugarse el Outer. Me he visto parte de lo que ha jugado. Estoy bastante orgulloso al respecto. Claro, de verdad. Al respecto. Pero bueno, siempre que alguien entra al marífico mundo de Outer Wilds, se celebra. Está viendo trozos de su partida. Me está poniendo nervioso leer el chat, por cierto. De su streaming, pero bueno. Es lo que quiero decir. También lo bueno es que como él no tiene zorra de qué está viendo, de qué está leyendo, pues no pasa nada. ¡Ay! En verdad tampoco sé si... O sea, bueno, estos siguen jugando, ¿no? Ya que el Jujai y Chuzo están en directo, vale. Vale, eso no. Estos tres siguen. No sé qué están haciendo. ¡Ay! Opening escena. Lo ha de loading world. Spawning world. Ahora vendrá el cargando de 14.121. ¿Cómo has cenado? Por la boca. Suelo cenar por la boca en forma de alimento. Luego lo convertiré en caca y lo sacaré por el culo. Más o menos cómo funciona el mecanismo este. Ya está. Está en la cuenta de 14.121. No, ahora entro y les pregunto a ver qué están haciendo. Pasa nada. Ya me nada más apetece jugar a esta puta mierda. ¿Qué le iba a decir? Esto está guapo. Vamos, está guapo el juego, pero está más guapo jugarlo con peña. Es... O sea, no sé. Es lo que tiene. Cargando. A ver. Eh... Pum. Bueno, al momento es para entrar al boost. ¿Por qué? Me apetece jugar. ¿Dónde está la mierda del agua? ¡Ey! ¿Qué cojones? ¿Por qué hay más puertas aquí? ¿Qué pasa? Coño, Felipe. Hostia, es tú la casa. Tú, ¿cómo ha cambiado esto? ¿Qué pasa? Que está... Esto es de maravilla. Esto es de maravilla. ¿Hola? Claro, pez no come. ¡Hola, hola! Juan no come pez. Juan no come pez. Pero bueno, habéis ampliado un montón. Vaya putísima mansión tenemos tú. Está Juan. Sí, sí, está Juan. Muy a gusto. Qué grande Juan, ¿no? Madre. Mira que regalo te dejado. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah! Tiene casa guapa. Le gustan los dardos a Juan. ¿Habéis visto el cuadro? Es que... Bueno, hay muchas cosas nuevas. Está quedando increíble. Hay un pincho nuevo aquí fuera, pero está bastante... Está en buen sitio. Es una buena lección. Es que es una buena... Es una buena lección de cuadro la que la has puesto a sal, la verdad. ¿A qué sí? Es buena lección. Es buena lección. Ahí es. ¿Cómo está lo del agua? A gusto. Lo del agua aquí en la entrada, en la entrada, al lado de Picho. Bueno, ¿qué hacen ahora y tal? ¿Se acontece un algo de hacer ahora o...? Yo te voy a ir a bucear un momento. Vamos a ver si hacíamos algo. Pero mejoraría hacer algo los cuatro. Nos han dicho que va a haber un poquito de reyerta en la casa de Jackie y Polavor. Y les quieren atentar con un helicóptero. Entonces hemos pensado en ir a verlo. Espectador o partícipe. Ah, bueno, como que va al teatro. Si no podemos participar, eso está prohibido. Nos podemos hacer una silla, nos sentamos y a verlos, ¿eh? Claro. Está bien, nos parece un buen. Pero justamente se ha hablado de eso. ¿Qué es el plan? Nos ponemos una loma, un sitio así bueno, de buena visión. Está guay. Vale. Dejadme un momento, que voy a ir a ver a los vecinos. Que tengo que hablaros una movida. Si, tenemos costra... Me cago en la puta de olos, loco. Tenemos armas de costra, sí. En algún momento habría que hacer armas mejores. Pero si no queremos pegarnos con la gente, tampoco... Bueno, la gente puede querer pegarse con nosotros, eso es cierto. Pero yo confío en que no suceda. Tiene como dos cargas. Tiene como dos cargas. Este coche está bien, ¿no? Un poco en la vez. Tiene que no sosteargo todavía, tío. Si tengo el otro, de todas formas. Bueno, cuando van a salir coches todavía, ¿qué pasa? Vaya movida. Tiene doble cargado. Si lo mantienes apretado, sigue cargando luego. Eso. Vaya puta movida. ¿Se gasta solamente de cargar? Pregunta. ¿Se gasta solo de cargar la durabilidad? ¿Qué es esto, loco? Lo acabo de ver, bajar la barra. Pero si se usa como arco normal, dura más, entiendo. Si se usa con el primer cargado solo, debe durar más. O sea, hago... Vale, voy a bucear, ¿vale? O sea... Se puede hacer ese lanzamiento. Luego flecha. Me traigo un barco de hordita madre. Sí, sí, sí. ¿De cómo fue eso? Puede haber buenos spots para bucear. El barco no se debe muy bien para ir a la casa de por la or. ¿Asto qué coño es? Necesitamos oil. Putas pinchas. El barco está ahí fuera. Yo tengo full de oil, ¿eh? Estamos para salir. Yo tengo más de oil, no os preocupen. Tengo yo cinco de combustible. Tengo un monstruozo de crudo. A ver. ¿Quién es oil? Jägger se ha ido ya. Yo tengo más oil, sí, sí, no os preocupen. Yo crudo tengo. Pero fue el normal, no mucho. Me llevo siete oil o así. Bueno, tenemos un cristo de esto. Ah, pero tenemos grasa. Podemos hacer más. Un momento. Yo me estoy muriendo y necesito un momento conseguir... Crafteo petróleo, o sea, crafteo combustible o qué. Buenos dineros. Si queréis, pero yo tengo, ¿eh? Estoy haciendo con... Déjame 30 para acercar el bote, para asegurarme. Déjame algo para acercarlo. De craftearlo todo lo que puedo craftear. Está ahí lejos, no lo quiero perder. Toma. Hay uno hachas, ¿no? ¿Qué dices tú? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Tío, quiero pillar carne o algo. Tengo mierda de comida. Vale. Necesito vida. Tengo ya un arpón, un lanzar pones y... Hay que pillar comida. Yo tengo cero comida encima. Para lanzar los pesos arpones. Hay que pillar comida. O vamos... O vamos a pelo, pero vamos. No sé, no estoy. ¿Cómo hago para llenar esto aquí, luego? ¡Ah, mira lo joco la mano! Vale. Me voy a poner el puto... El arco normal a mano, tío. Ya sé que podemos llevar armas de fuego. Lo que no tenemos son armas de fuego. Ya las haremos. Con calma. Si no hay prisa. Si era pennepeña y nos pegó un tiro, pues felicidades. Nos habéis pegado un tiro, pero tranquilidad. O sea, tenemos balas en casa, que las hemos encontrado o algo así. Pero armas no tenemos mierda. Tío, esta gente tiene la base mucho más allá. Vaya, hostia. ¿Qué era esto, no? Joder. ¿Por qué ha sonado así eso? Esa puta voz. Vaya guateasos. Pega esto, loco. Esta pala. No entiendo. También es que entiendo que tenemos que encontrarnos las cosas. Ah. Para aprender a hacerlas. Ah, bueno. Esto podemos hacerlo. No, pues esto es una pistola de clavos. ¿Esto sirve para pegar o es una puta costra? Es que era PyMetalFrag. No. ¿Dónde estás temen? Disculpa ya. ¿Qué es eso? ¿Cuándo bote? ¿Quieres llevarlo tú? ¿El bote? No lo he llevado todavía. No sé cómo va. Eti, ¿me puedo hacer un...? Si te haces luz. ¿Dónde loco? Ah, no, eso es una flecha. No quiero ver. ¿Dónde lo llevo yo? Es una cosa... Madre. Tienes que encenderlo y después, pues... Controles de... Ahí, espera. Mmm... Fuel storage. Le meto más fuel. Tengo 160 de puto fuel. Y estoy crasteando más. He puesto a crastear infinito fuel. 200 de fuel. A ver, un momento. Espera, un momento. Mira, tremendo bote. No te lo encayas. Cuidado, ¿eh? No te lo encayas. Tremendo. Bien ready para la escuba. ¡Vámonos! Madre. Pero bueno. El hombre rana, tío. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Es suba duva! Vamos a donde la base de estos. Donde la otra vez, ¿no? Monte. Arfonerio. Vamos a ver si pesca un tiburón. Vamos a pararnos en algún sitio. De chatarra, por ahí. Jujo, ¿de dónde has sacado esta barca? ¿De dónde has sacado esta barca, man? Me has querido, ¿no? ¿Te gusta la barca? Joder, ¿qué te pasa? Que no me cuentan nada, tío. Que no me cuentan nada. Como la barca, Felipe. ¿Qué opinas de la barca? Está bien, está bien. Me mola la barca, Felipe. Está nueva, además. Ha roto nuestra confianza. Ahorita es una pena. ¿Qué ha pasado? Que he perdido. A ver, voy a parar a... Paro a bucear un momento. A lo mejor hay cosas... Dale, dale, dale. Mira, por allí hay scrap que un día ha pillado. Vamos a donde las cosas de allí y que Jager haga buceo... Espera. Nosotros pillamos la mierda y que Jager se meta para abajo o algo que sea. Vale, vale. Tú, ¿eso del fondo es un barco con peña? Ah, un momento. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Cuidado, cuidado. No, es todo cosas. Vale. A ver, bajo, eh. Dale, dale. Ah, fuck. ¿No puedo salir de aquí? ¿Qué pasa? No. No. Chavales, no hay nada, eh. Es mierda que flota solamente. Vaya costo. Es mierda que flota. Vamos a lo de fondo en el barco, que está yendo justo. Y esa boya, a lo mejor esa boya tiene algo. Un momento. Derecho ya. Vamos a ver esta mierda de aquí. Aquí veo a ver una boya, no sé qué cojones ha dicho. Dejes atrás a los compañeros, jamás. No dejes jamás a los compañeros. Coño, que estás haciendo escuba dubbing. ¿Dónde está este men? ¿Dónde está? ¿Qué ha hecho? ¡Jager! ¡Jager! Está en lo profundo este hombre, ¿qué pasa? Dos pesos, ¿no? Dos pesos. Tú, ¿dónde estás este men? No me cuentan nada. Se está yendo nuestra amistad como la luz del sol que se va. No puede ser. Ahora estamos en una misión, Chuso, no te arraigues. Tú fuera coñas, ¿dónde está este pavo? ¿Qué pasa? Después ya se queda uno de más. ¡Jager! Está ahí, está en lo profundo, está en lo profundo. ¿Pero qué hace, loco? Está saliendo, está saliendo, está saliendo. Olvidona. Ya viene, ahí al fondo, al fondo, delante, delante. Ahí va. Ya puta de oros, ¿qué ha pasado? ¿Qué cojones acaba de pasar? ¿Qué coño acaba de pasar? Oye, ¿no ha surgido a flote una caja? No. O no la hemos visto, también puede ser. Las botellas esas señalan cosas, y ha bajado, y había como una especie de cargamento, y hay cajas, y las puedes desatar y suben flotando, pero de repente ha desaparecido todo el cargamento. Igual, igual va por tiempo y hace respawn o lo que sea. Miramos la mierda del fondo de allí y nos miramos el desfaventado de esto. No, hay barco. ¿Estos son en EPCs o es? Esto es mierda sin más, eh. Es que las botellas flotando son cosas, eh. Ahí va, la puta de oro, ¿por qué se mueven las cosas así, tío? Las botellas flotando son cositas. Que están marcando cosas así. Ah, vale, las que se ven en el agua, coño. Vale, ya, te sigo. Sí, las botellas flotando, si bajas, hay agua. A ver, si vemos alguna más lo intentamos. Estoy mejor en la cubierta. No, pero puede, 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 puede prenderla. Ah, ah, ah. Si encontramos una botella esa, ¿puedo bajar a ver si renta? Sí, no, no, no. Si la veis alguna visada y paro y nos acercamos y intentamos. Estos submarinos, eh, que, que, que para eso es, eh. O sea, vas a encontrar como cosas enterradas y mierdas seguro por ahí abajo que sean útiles y guapas. Claro, tiene que haberlos. Y debajo de, debajo de esos están, ¿no? Claro, claro. Si te dan el traje de buceo será para bucear, digo yo. No tengo nada que hacerte. Eh, botellita. Botellita ahí. ¿Dónde? Voy para allá. Cierra. Cuidado. Casi la atropella la virgen. Joder. Cuidado. Cuidado, juja, joder. Puto de oxígeno, eh. Ah, vale, vale. Está ahí, está ahí. La veo. ¿Estás bien? No, 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 no. No se ve nada. No se ve nada. No se ve nada. Porque es de noche, supongo. Claro, no se va a ver los tis. Oscuridad absoluta. Claro, claro, claro. Oscuridad absoluta, eh. Joder, dejadme en casita. Bueno, dejadme en la orilla que vuelvo a casa. Te quedas allí, vale. A ver, otra motelita, ahora que algo es. Te pillamos y tardamos mierda. Pero, ¿a dónde va a ir? O sea, ¿cuál es el plan de ir ahora? A donde la base de... A ver cómo le revientan la casa. De Jackie, que les iban a hacer raid para verlo de espectáculo. Claro, a ver cómo le revientan la casa. A ver cómo le revientan la casa. Unos maíces de camino o lo que sé. Sí, sí, yo quiero que la va a ser estos. Sí, yo quiero que la va a ser estos. Pa' picar, pa' picar algo de madera, pa' hacer una silla y tal. Y ya está. Nos sentamos ahí disfrutados y ya está. Yo es que no sé eso cuando va a ser. ¿Cuándo ves? Ni puta idea. ¿Cuándo es eso? ¿Te quedas entonces, Jägger? Discretita nuestra casa, eh. La pobre. Discreta. La villa de la casa iluminada. ¿Te quedas o no te vienen, digo? Es que es muy bonita, de verdad. Eh, me voy a quedar porque no sé cuándo es eso. Vale, vale. ¿Tiramos para allá? Ya es que no estamos... Bueno, vamos, vemos. Y si no, movemos. Mira, vemos. Hacemos otra cosa. No venís. ¡Cómo es esto! Sí, sí, voy, voy. Tira bien, tira bien el barco, tira bien. Está bien. Dale. Disparo. que me quiero bajar el volumen del motor que me estoy ganando a ver el juego está guapo porque es eso es un mundo pero como este juego hay mucho espero que yo soy yo lo del lo del day z el juego en sí me llamaba a cero y termine jugando porque se me metió en estos y me pasa de puta madre esto es un poco del palo el juego en sí mismo no es que sea mi juego mi tipo de favorito ay no no me ha acojonado porque nada es la río y me he parado y me he tirado yo sin querer lo veis nunca te tires eh porque si no dejas el botón o sea el motor funcionando y se va la barca a tomar por culo ya se va la mierda es que me sale en el mapa abro el mapa y me salís vosotros que estáis atras que está tío un buen viaje aún quedan las de dios es que es la otra puta punta del mapa literal donde está esto no es que queda el faro eso eso es casa de alguien ahí arriba eh construido un par de ricos que no quiero y no me salen con esto de la casa de que quedan ahí está Míticas fotos de estas de los campeles. Sí, sí. Íntimos, vaya, de hacer tiktok. Ojalá Pablo Motos en Egolan 3, eh. Ahí ya sí que sí. Haciéndose unas posturas de esas de estiramiento suyo. Es chato. De una clase de yoga. De Medicham. Muy totofaro. Aquí está guapo el faro. ¿Se puede subir ahí? No lo sé, ¿no? No, es esta mierda. Me has lavado señal de él. Cuidado, Pablo, que te está... que Flippy te está raideando. Estuve ganado de venderle la información ahí aquí. Pero no lo contestó, joder. ¿Cómo te has enterado de eso tú? ¡Fuck human beings! ¡Fuck humanity! ¡Fuck human beings! ¡Fuck humanity! ¡Fuck human beings! Estaba en una discoteca. Estaban ahí chocas y... 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 ¿Qué está haciendo? Estaban hablando a voces entre ellos. Joder. No es que me gane ni nada. Ojalá lo pillemos, eh. Puede ser la polla. Hace un ruido el puto motor. Os oigo casi, eh. Ya no, no. Es un puto canteo el ruido de este. A ver, es normal, en realidad. Inmersivo. Aquí estuvimos, ¿no? Nos metimos en el metro. Ah, nos fuimos al puto norte. Este es otro muero. ¿Dónde deberíamos ponernos? ¿Vamos a la casa directamente o cerca? Yo dejaría el barco en el mar. Lejos. Porque si lo metemos al río o tal, nos lo pueden pillar. Yo lo dejaría por abajo, al sur. Al otro lado de la isla, quizá. Claro, en lo más al sur de la isla. Lo dejamos ahí, que es donde más difícil que lo encuentre. Pillamos calabaza, no sé qué. Buscamos sitio para ponernos. Y estamos ahí, puta madre, con nuestro aperitivo. Perfecto. Que si sacale el fuel, para que no se lo lleve a nadie. Sí, sí, sí. Lo que tenga, lo lleve a nosotros. Le he metido 200 de puto fuel. O sea, tiene que tener. Y tengo yo más que craftear antes. Craftear un puto cristo. No lo sé. Aquí me pone nervioso esto, lo de los nombres. Por eso me he cagado antes. Me estoy viendo el mapa y parece que se han caído ellos o algo. Pero es el plan. Se han enterado Juha por alguna razón de que van a raidear la base de Jackie. Entonces nosotros nos vamos a ir a verlo. Como el que va a ver... Yo qué sé, tío. Una procesión en Semana Santa en Salamanca. Pues lo mismo. Ahí, a un balcón. Tira, tira como hace. Aquí debajo de los riscos estos, ¿no? Debajo de... por aquí. Dios. Tira, 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 tira. Tira, 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 tira. Tira, 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 tira. Ya aquí fue asesinado por oso. Para aquí, tira. Le voy a dejar dar la vuelta para tenerlo enfocado ya para la vuelta, la casa. Tengo un capitao. Dejamos así medio en el agua. No, no, hay que empujarlo esto. Porque se lo lleva al mar. Acércalo todo lo que puedas. A la... En plan, a toda polla de velocidad, Felipe, contra la tierra. Y aparcas y ya está. Apárcalo. A ver. Un sijipollas. Ay, mi madre, vaya trick. Ah, se le puede empujar, se le puede empujar y fue. Se le empujé arreglado. Resuelto, resuelto, ¿no? Está bien. Hala. Está seco, cero puto fuel. Nos podemos pirar. Está seco, ya está seco, cero fuel. Vamos. Ahí, ahí asegurado. ¿Se puede subir por aquí? ¿Se puede subir por aquí? Sí, lo tengo, yo tengo, yo tengo 200 encima. Ole, ole la subida esta. Bueno, igual aquí ya no se puede. Buena. Buena. Por aquí, yo creo, aquí. Madre. Madre. Como se te hagan los hitos. Hostia, hay una hoguera aquí. Lo primero, saqueamos un poquito de maíz, ¿no? Y calabazas. Sí, maíz y calabazas, rico. Sí, punky y todo. De qué puto hinchaza esto, tú, que no tenemos en caso. Las calabazas te deben plantarlas en algún sitio, pero... No estoy pillando las cosas, gilipollas. Quita esa costra, quita esa costra. Pum, pum, rico. Voy a hacer toda la costra hasta la casa de ellos, tú. Metagaming. Yo no estoy... Bueno, yo de normal leo poco el chat en este juego. Por si acaso. No como en otros juegos, que estoy leyendo continuamente. Me entero de todo lo que hacéis y decís. Pero que... O sea, estamos aquí porque el Juga se ha enterado, ¿no? Porque no os haya dicho nadie de fuera del juego qué tal. Un juguete. O sea... Puede que sea calabaza, ¿eh? ¿Me escucháis mal o no? ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, coño ¿Cómo? ¿Me estás contando, loco? No tengo cuchillo, tío Bueno, con la puta pala, me da igual ¡No me da nada con la pala! Fuck ¿Por qué tengo esta mierda encima? Fuck this, fuck this ¡Machete! ¿Qué me puedo hacer? Con eso lo flipas, ¿no? Veinte segundos ¿Cómo van esta gente? Están ahí atrás, vale ¿Qué te han dado el jabalito? Machete más uno Madre Bien hecho, coger todo esto porque no le doy ningún puto uso A ver, eso fuera Tengo cero putas flechas Eso fuera Vale, clop no Tengo encima todo el puto hierro este Por esta mierda Fuck this mierda Animal fat Como esto Worm no quiero Vamos Me gusta el machete Va a dar algo de tela Que luego siempre se echan falta De las flechas de velocidad tocha estas ¿Cómo? ¿No acuden arro o no? Ahí necesito arro ¿Felipe? Dime, dime ¿Qué diste? Me está cargando un jabalí para probar a... ¿Cómo está el peña? Está en la casa de ellos ya ¿Quieres que vayas a ver cómo andas? Tú eres el emisario, ¿no? Caribe Como le estanteo yo, de buenas Sí, porque tú tenías buena relación, ¿no? Sí, pero qué voy a decir O sea, no sé Si venimos a ver Yo me sentaba y ya está Dejaría que sucediera Tampoco La cosa es Si todavía no está pasando nada Igual podemos ir a recoger a Jägger y volver También Claro Es que yo no dejaría atrás a Jägger Nunca dejaría atrás a un compañero Si no, no, pues vamos O sea, si aquí no ha pasado nada todavía Igual estamos a tiempo de irnos Un error que cometa Pero la comunicación es importante Ah, tú estoy bastante out, ¿eh? Coño, está pegando chus ¿Dónde va este, men? Hola Hola Voy a panarla, ¿verdad? ¿Esto? No hay nadie, tú ¿Vamos a por Jägger o qué? Para hacerlo, luego No, pues No, me da la que cojo no me ha llevado a su caballo Si vamos volviendo ¿No están o qué? ¿No están? No, que no hay nadie, no parece Dejo al caballo aquí relajado De hecho, tomas tú Tú, man, tranquilo, tranquilo Tómate Una carnecita rica Nada, aprovecho Entonces, bueno, así Es un reporte positivo ¿Les dejamos cosas o qué? Sí, sí Un poquito de grasa de jabalí que siempre gusta Y una tela Para que se hagan un fuel ellos ¿Qué pasa, macho? Joder, me acabáis de levantar de la siesta, coño Hola, buenas tardes Buenos días Ya son horas, eh Estamos dando una vuelta por aquí Y como la otra vez Te pillé las calabazas Claro, como la otra vez Pillé calabazas de tu río Y todo supo regular Te hemos dejado movida Acabo de pillar Y te he dejado aquí Un carne de jabalí O sea, un grasa de jabalí Y un piel de jabalí tuyo Que lo hemos pillado aquí de tu zona Las calabazas me las llevo Que es algo que venía, ¿no? Avanzamos de era Y aquí con ballestas, ¿no, amigos? Escucha ¿Por qué vais con ballestas Y ya podéis pillar armas, cabrones? Porque yo... Pero bueno Vamos muy poco a poco, coño Poco a poco Bueno, vete tú al supermercado, chuso Ya verás que guapo Pero hay que ir disfrutando de las cosas No sé De las cosas del crafteo El, no sé Gozárselo Hacer las cosas Ya ir directamente A comprarse un arma Hasta hacer Claro Somos gente sencilla Hay gente de bien al final Si es lo que tiene Y aquí, un momento Esto es tuyo Esto lo has hecho tú No No, ¿dijito quién lo has hecho? Le falta Hay un color que está mal Le falta morado Es acción Mira, justamente Esto está mal Le falta morado Chuso, justamente He tapado el morado de abajo Y eso que me suda la polla el rey, ¿eh? Me suda la polla el rey Y el rey No, pero ya que sé Se te ha quedado feo así O sea, me gusta Como las bandas son de tamaños Completamente raros Con lo cual da sensación De que está ondeando Eso es un buen detalle El reino de canto Este es el único El reino de canto Con Joto Con Joto también, ¿eh? Que hicieron coalición Hostia, Reven ¿Pero qué es ese? ¿Pero qué es ese? ¿Pero qué es ese? ¿Pero qué es ese? ¿Tu armadura, man? ¿Me lo digo de un NFT de armadura, no? ¿De quién es? ¿De quién es? Por de hokey ¿Se parece un marine espacial? ¿Se parece un marine espacial? La legendaria de armadura De la cueva De Axie Infinity Golem Y brutal Solamente por 30.000 euros Puedes tener esa armadura Increíble, loco Tremendo ¿Pero ese helmet no es ilegal? A ver, dame el helmet Eh... No creo Porque se lo he robado Ese es el mismo que tienes tú, cabrón El casco de lata de café Ah, polo Hay un glow ahí No puede ser Hay un glow ahí en la distancia Es una edición especial Es normal que nos hayan dicho Porque yo voy full cromañón todavía Y aquí la gente está con paradas Yo llevo miedo Yo no he cambiado ostias todavía Ya cambiaron He soñado con un mochazo tuyo A un compañero Me he reído bastante Joder, tú Es tremendo ¿Cuál ha sido? Ah, a un compañero mío Ya sé cuál Tú como veis aquí Ahí está esto todo el rato Todo lo de top hot ¿Qué pasa? Puto desierto Qué angustia ¿Dónde vivís vosotros? En el quietísimo coño Para allá Está literalmente La punta opuesta del mapa Desde donde estáis vosotros Lo que pasa es que tenemos Que venirnos aquí A por las calabazas Pero si no No veniríamos Porque está lo más lejos posible Disparos, ¿no? Oye, Fola Mi casco, por cierto Que si sería Quiero estar ahí abrigado Toma, tiramos A buscar a esta mano ¿Quién vive de vuestra? En plan Hay una puta casoplona Ahí delante del río ¿Quién vive ahí? ¿Tenéis guerra con esa gente? Delante del río No, ese somos nosotros también Ah, ahí es vuestra ¿Que tenéis los gemelos aquí montados? Estamos mudando Ah, amigo Las torres gemelas Efectivamente Solo faltan Los aviones Estaba hablando yo De Juego de Tronos Pero me vale también eso Cada una A un lado del río Me vale también Lo de los aviones La verdad Oye, Jacky ¿No vive aquí? Sí, se ha pirado Con caballo hace un momento Jacky vive aquí Pero está haciendo la casa Ahí enfrente Si queréis ir a visitarle Ahí enfrente Está haciendo Ah, vale Lo de ahí arriba Es la esta Puta madre Eso es Vale Oye, ese cubo de ahí ¿Cuánto proyectil quita? Uja Ni puta idea ¿Qué hice? El cubo de casco Yo lo tengo Porque me lo hizo Dale No tengo ni zorra ¿Por qué sirve? En el tabulador Si tabuláis ¿Cuánto porcentaje? Pone proyectiles CAC o algo así 20% proyectiles Melee 50% 20% Proyectiles 20% Vale, vale, vale Perfecto No está muy impresionado Por nuestro proyectile Protección Dale En paz Con Dios, Chuso Dale, hasta luego Tiramos ¿Qué pasa? Se ha quedado chuso ahí Se veía un globo En la distancia De alguien que se estaba Bajando Por ahí Tío, no tengo mis putos Catalejos Que tenía antes Mi anteojo Esto es mi cosa De mirar De lejos ¿Vas a por llaguer o...? Sí, vamos a por el también Llegamos rápido En verdad Es una costa de viaje Venga, vamos a por el Sí, está bien Nos damos otra vuelta En plan, podríamos explorar zonas nuevas Mira, mira, mira cómo está El... El... Se lo goza, eh Se lo goza Está fresquito Está fresquito Esperando en la midlane Para salir Esto es increíble Vaya ¿Qué haces tú? Me está mirando mal Mira, mira, mira Ayuda, ayuda, ayuda Toma, campeón Estoy feliz Pero con las twin blades Se ha puesto tonto No sé Decirle a Jägger Que vamos a por él Y podríamos ir a alguna zona nueva Que no hayamos ido Con la barca En plan, meter el barco En otra bahía Abajo Podemos dar toda la puta vuelta Al mapa A ver si encontramos algo que nos mole Sí, claro, claro Es irresto, básicamente Donde hemos dejado esto antes Te ando mierda que tengo Caballo Buenos dineros Yo bajaría ya al río, eh O sea, al río, al mar A ver, al barco Les busco a estos También nos han enterado de mierda O sea, estamos en su casa Y han tardado rato En entrarse que estamos ahí Pero rato largo No sona, coño Loco, ¿qué? No, coño Loco, ¿me puedes dejar montarme ya? Por favor Me voy a FK Un minuto Vale, voy a hacer Cuatro usamientos Bueno, este pago está Yendo Que va por el caballo Gracias Le he ido a pillar comida ¿Te vienes? Ya está, ya está Que le estaba dando de comer Bien hecho, coño Increíble Ahí va tú Pasaba un motor No me estaba dejando girar Tú, espera ¿Qué cojones está pasando? Para el motor Para el motor No me estaba dejando girar Y ahora se va sola la barca ¿Qué pasa? Pero porque La profundidad Hay que tener cuidado Están callados Claro, hay que empujarlo Apaga el motor Y vamos a empujarlo bien Coño Claro Es que se ha manejado Bastante Me de puta moviera Antes me he dejado maniobrarlo bien Lleando de repente Para que flote Ahora Antes me he dejado maniobrarlo De puta madre Mucho más dentro de la costa No entiendo Vamos a pasear por este ¿No? Esto es un puto viejo Esto a golpe Un tipo de chuzo Lo primero que sale esto Lo primero que sale es Darle de comer Al caballo de folla O de quien sea 50 centros de caballo Pum Alimentado Tremendo Podemos cantar canciones De barcos Dale ¿Se sabe en las que se sabe? Canción de barco Es un subgénero Bastante complejo Tienes tiempos No, claro Agua tío Tienes tiempos Tienes tiempos Me está controlado Está controlado Tranquilo Está controlado Con ciudad me estaba rascando la espalda contra la silla yo no he tenido una puta ballesta todo esto que ha sido de mi ballesta y no he hecho antes como un cristo de flechas de velocidad de no se que cojones que no me quedan que cojones pas tenis ah que esto es en warbench no llevo nada yo encima los has vendido si lo se ¿y eso? sin más sin más sin más sin más cosas de la vida joder unos ingresos pasivos ¿no? me tenías cariño pero ha salido al menos un ingreso pasivo para construir un poco de la casa por ejemplo si he hecho este barco claro bien hecho coño invirtiendo en el grupo así de a gusto que ha hecho este punto desgraciado jajaja esta el jagger en mitad de agua está haciendo lo de las botellas estas le pillamos a las medias cuidado no le atropellemos también importante Si le habéis pegado un grito Algo le ha debido de pasar Porque no estaba en el mar No, pero está en el mar ahora, me sale en el mar el mapa Ah, pero ahora sí, ahora sí Ah, qué bien, qué bien Busca, tú te sabes la rea en Sheira Sí, pero me da vergüenza No, no me da vergüenza Ay, me acaba de spawnear Acaba de spawnear esta mierda delante de mis putos ojos Lo he visto como ha salido de repente Ha salido de repente el puto maletín este rojo Pues buena aparcada, me ha gustado la verdad Hay que bajarse Tú, tiene un PC esto, guapo, esto dan un montón de mierda reciclándolo ¿La has pillado? ¡Hostia! Dan un montón de mierda por el PC Tú, qué me hago, qué pasa Viajes submarinos, gente De viajes submarinos Que me hago Tío, qué malo Que me lo vamos a ver ¡Ole, ole, ole, salvada! Vale, vale, vale Dale, dale, piloto, agujo Viajes submarinos Cómo se ha sentado bajo el agua sin ningún tipo de problema Casi me cuesta la olo pulmón, eh Cuidado Un palento Un poco más crudo, ¿no? Poison más 5, ¿qué dices, loco? Tengo con este barco que salió caro, además Sí, pero tremendo barco, loco Buena inversión Se ve a Jägger ahí la distancia, ya, eh Se ve el puntillo, verde ¿Puedo ir a esa? Mírale, mírale, mírale Es un puto náufrago ¡Ole, ole, ole! ¿Qué náufrago? ¿Auto autopista náufrago? Buenas tardes, caballero ¡Eh, ha encontrado caja, ha encontrado caja! Es de subir de la profundidad de esas, ¿no? ¡Colio! Qué puto genio Encima de la puta caja Joder, me he quedado sin arpón Pero lo que se coge es renta bastante Mira, en esta caja había ¿Sí? 10 de chatarra A ver 2 en el cajón ese Y más mierda ¡Ole! Es que se van a mezclar con el inventario Pero no está mal Una batería Es que hay cosas que no sé qué hacen Lo del traje de respirar es infinito O tiene bombona que hay que rellenar ¿Cómo va eso? 10 minutos Puede estar abajo del agua En total Ah, pues guay ¿Para dónde vamos? Pues o a dónde esto A ver si pasa algo O a ver mundo No lo veáis Sí, vemos Podemos volver A ver si hay guerra ahí Si no, mundo Mira ¿Ya tienes hambre? Llevas ahí un molusco de sandía Es una piedra Necesito lo de mirar de cerca Pues que mirale a Chuzo Es que no está cómodo No está cómodo No está cómodo, tío Se ve tu muñeco como si estuviera Tenso Chuzo Está incómodo Está sentado regular Sí, está un poco incómodo Está incómodo de la situación Mira la botella flotante ¿Pillamos alguna de esas? ¿Pillamos alguna de esas? Vale, vale A ver, espera Voy a bajar Depende de Jägger De cuánto hasta la polla está De nadar Tira hacia atrás Yo si veo un tiburón Subo Porque no tengo garpón Hay tiburones Le podemos matar desde arriba Al tiburón Hay una aquí Hay una aquí Tienes una aquí No voy a esto Espera Voy a bajar Pero si veo un tiburón Me subo, eh Nos avisa si le pegamos Un puteazo Le pegamos una pala Voy a ver Cómo hace Cómo hace, tú Mira cómo respira No parece que haya tiburón Voy a bajar Estamos protegiendo No pasa nada Vete Ha Ha Hay que achicar El agua De la barca, eh Felipe Tiene Bueno, tengo Que con el casco Yo lo podemos hacer Con el casco Por favor, eh Cuidao Toma, tú. He tirado a la puta agua, tío. ¿Qué has tirado? Jäger lo puede recuperar. Unas gafas. Nada, sin más. Unas gafas del buceo. Hay un pez ahí, mira. Hay una cajita que he oído. ¿Se puede pescar? ¡Hola! ¡Hola! Yo me quería hacer una caña. ¿La habéis visto? ¡Adiós! ¡No! ¡No! ¡Que se ha muerto el chuso! Se ha muerto el chuso todo su puto cadáver. No podemos recuperarlo ahora, además. Acaba de salir su puta pierna aquí. Pero bueno. Se ha hundido, claro. Ah, no está ahí, eh. Hay una mano ahí. Se ha metido abajo de la barca. Pero hay una cosa ahí. Se ve ahí un cráneo o algo. Se ve una mierda o algo. En altura, en altura. Me pueden lootear, eh. Sí, pero cuidado no te hagas tú también. ¿Qué? Cuidado no te hagas tú también. Yo le recogería en barca o algo, eh. Porque es muy duro quedarse aquí solo a la deriva. Aunque que se no es bueno. Aunque que se no es bueno. Estamos cerca de casa, en verdad. Podemos ir rápido. Podemos ir rápido y volver rápido a por él. Tiro. Dale, coño. Dale, coño. Espera. Ya. Me ahogé, pero ahí es un pez. Mírales, coño. Contento con las pequeñas cosas. Es verdad. Podríamos haberlo guardado en la lancha, tío. Ah, bueno, el... Bueno, da igual. Ahora venimos con él. Si él va a saber... Si no, que pilote él. Que le va a salir el mapa donde está su cadáver y vuelve rápido. La vela esa la se la guarda aquí en su item. Y como se ha huerto el hibipollas. No puedo. Jajaja. No puedo. Jajaja. 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 Voy a pillar la linterna, va? Para que bajamos. A casa? Vale, vale. Vale. Vale, es una bien. Hay algo que ya hemos echado de menos este rato. Voy a pillar ahora. Estoy pensando por eso cuando ocurre. Ah, los instrumentos Ya habéis dicho antes Ah, que está ahí el gilipollas Ah, bueno, vamos para casa Sí, que Jägger quiere pillar la linterna Bueno, te dejo a mitad camino, Jägger Te dejo a mitad camino, te dejo aquí lo más cerca Y pillamos esto Vale, no, en el acantilado no Aquí, aquí, gira, gira En el acantilado nos ha quedado la vuelta Vale, vamos a por el chuzo O sea, este se ha metido aquí Se me va cayendo la gente Dale, chuzo Cuidado, no te vuelas otra vez, perro ¿Estás bien? Estamos bien, estamos bien Ha pillado Júja lo que ha podido Pero tu cadáver sigue estando ahí Está flotando, lo puedes pillar tú las cosas Ahora vamos a... O sea, si quieres lo llevas tú para... Porque tienes el mapa al sitio Vale, es buena A la vuelta vamos, pasamos por ahí Ha bajado Jägger un momento a pillar una linterna a casa Pues ahora nos juntamos otra vez y tiramos Yo puedo alumbrar con mi cabeza, eh Mira, bueno, no, porque lo perdí ¿Habéis pillado la vela de Kun? La vela te la ha pillado La vela de Kun te la ha pillado Júja, la lleva a él Yo voy de candil humano Voy de Pinkward Ha ido a este men a tradear cosas, creo A reciclar Pensando en el planeta siempre Así, de gusto ¿Dónde está Júja? Sale aquí Dale, dale, no, estaba reciclando Estaba reciclando Vente Júja, cuidado Cuidado que está... Estoy aquí, estoy aquí Cuidado que te hagas, ahí está Ander mal, comerciante ¿Tiene cosas para mí? Están en el baulico En el baulico, déjale La armadura y poco más he podido pillar Pero tu cadáver sigue allá Vamos a por él Sí, pues vamos a por él Ahora volvemos Cuando vayamos de vuelta ¿Cómo vas de comer y eso, chucho? Necesitas comida Buah, perdí el combustible, tío El combustible se ha quedado en el cadáver No pudo perder He metido yo 200 de combustible casi, eh Tenemos mucho Dale en el engine este Dale al motor Subete al motor al conductor Y lo pillas lo que quieras Bueno, y que ya lo llevas tú Para ir al sitio Que lo tienes en el mapa puesto a tu cadáver Me quiero hacer una caña, tú ¿Cómo cojones me hago una puta caña? Dale, conduce tú, Felipe Si yo ya puedo tener el rol de candilo humano Mira, mira Nada, pero dale tú, dale tú ¡Mierda! ¿Qué has liado? ¿Qué has hecho? ¿Qué pasó? Nada, nada Qué susto ha pegado, loco Yo voy a pescar Mientras estamos aquí esperando No me deja Mira Caronte No me deja No me deja sentado ponerle el pescar, loco ¡Hijos de puta! Tú, que estás pescando, perro Perdón, perdón Cago en la puta de oros Hostia, es tu helicóptero cerca, eh Vale Vale ¿Hay que quitarse la ropa o qué? He tenido un sueño en el que... En el que he visto que... Una casa la ha destruido ¿Cómo? No sé si... No sé si me pillas No sé si me pillas No sé si cuenta como metagaming Hombre, sí Sí, ha sido un sueño Sí, claro Sí, claro Vale Deberíamos ir Míralo ¿Dónde está Jagger? Es ver, ¿no? O sea, quiero decir No creo que... No creo que sea algo en plan No, a ver Nosotros, quiero decir Nuestro plan era ese Hemos venido aquí Pero nuestro plan Sigue siendo nuestro plan Hemos visto un helicóptero por allí Eso creo que es suficiente Como para que nos salten alarmas Como para ir para allá rápido Vale Pero como no vamos a intervenir En la movida, quiero decir No, no, claro Nosotros ya hemos ido antes a ese lugar A disfrutar del espectáculo Estamos volviendo otra vez Tampoco O sea, siempre fue el plan Ir a verlo Ahora igual tenemos un poco más de prisa Good point, eh Sí, sí, es verdad Y en la cara del chuso, tú Habría que ir tirando Está bajando este man ya Qué bonita la casa, tío Siéntate Felipe Que le recogemos a este Bueno, si está pescando Nada, nada, si me he quedado sin cebo Me ha pegado un movimiento y se ha caído Ya viene, ya viene, ya viene esto Vámonos Me ha pegado un zarpones con un tanque de propano y no sé qué Y te vas para aquí la internita Guau ¿Qué? 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 Me ha pegado? ¿Qué pasa? Estoy intentando encender esto Joder, loco, que me ha asustado Me ha hecho miedo Me la deben dar, que le he pasado mal ¿Tenéis algo de comida? Tenemos comida, tenemos comida ¿Qué quieres? Si, me necesito, la verdad Eh, botellita Bueno, es que de noche es mejor no... Toma, te dejo unos corns Te he dejado unos corns ahí dentro Es que no quieres saquear más a menudo la isla de Sapeña Esto y las calabazas son cristo, son lo mejor No estamos haciendo... Me gusta, porque... Lo sabemos de antes O sea, que hemos ido allí a esto Hemos vuelto a Port Jäger, pero que hemos ido allí Era nuestro plan de esta noche Bueno, nuestro plan Yo me conecté y me ha dicho este TUS, eh, tal Vamos para allá a verlo, ya está, no sé A lo mejor un poco más deprisa Porque parece que ha dado comienzo Pero bueno, independientemente de eso Ya nos... O sea, lo sabemos de antemano Y ya hemos ido antes Al mismo por mi cadáver Y a la Gresca, ¿no? Y aparte, que no vamos a hacer absolutamente nada Vamos a verlo Vamos, lo que he dicho Como el que va a ver una puta procesión A un pueblo de Salamanca Lo mismo Los Empty Propane Tanks También guardadlos, eh Sirven para fabricar lanzarpones Y me da a mí que esta contra personas Hace daño El que, el que, el que Ah, bueno, vale, ya Está muy bien Los Empty Propane Tanks Está el cadáver por aquí Se veía poco, eh Se veía muy poco Te al hombro, te al hombro Se veía como una bola O sea, el cráneo Aquí en la izquierda, míralo Ahí, ahí está Quieto, quieto, quieto Está ahí Ahí está, ahí está la mochila Salta la mochila Salta el sol, eh Vas tú Acerca el barco más Igual se puede pillar desde el barco, eh Sin ahogarse Bueno, mejor de... Si no me ahogo, es verdad Pues yo te lo doy ¿Qué pasa? Tú, 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 tú Pero chico, la gente no está bien Pero bueno ¿Puedo despertarme o...? ¿Puedo despertarme o...? Pues me he muerto ¿Cómo coño nos ha visto, tío? Estaba en barco, pero chico, no sé qué violencia la gente, loco Solo Y nos ha matado cuatro En plan, ese clip Es pa' verlo En plan, nos ha matado todos, eh Hombre, ya, estamos cuatro subnormales Pillando una mochila en mitad del mar Y va el pavo con una Con un rifle Normal que nos mate, ¿sabes? Podría haber preguntado primero, la verdad Sí, sí, podría haber... No sé, dado las buenas tardes La estampa de gilipollas que tenemos No sé, no sé muy bien Qué angustia de peña, loco Qué violencia Todo el rato igual Pues hacerse otra vez las cosas, tío Toca otra de empezar desde cero Ya ves que mola el traje Es que por culo esta mierda Nos hemos perdido lo del helicóptero, tío Y vamos a llegar perfecto, tío Sí Lo han estampado, eh Han estampado el heli Y vamos a llegar y nos han matado de camino, tío Han estampado el helicóptero Mala suerte, tío Pues la estampada ya la hago, eh Pero... Pero sí, vamos a ver La gloriosa ardida de la casa, ¿sabes? Hostia, está Javier vivo Javier dice que nos pilla, sí ¿Javier sobrevivió? No te creo, tío Hostia, qué bien Tío, tiene el barco Sí, sí, pues vamos Vale, pues podemos ir a los putos cadáveres, eh Ojo, de que no está todo perdido Sí, puedo recuperar la mierda Pillarse la copa y cositas Yo voy con mierda, eh Exodus 7 Recién 5 20 2 La Tú Neg 22 22 24 25 Buenas tardes Joder Están estos Aquí arriba, David Joder, he sobrevivido Y le he dado un arponazo a uno Desde debajo del agua No entiendo la violencia Y se han pirao De una, bueno, tenemos el barco No se han looteado ni nada, se han pirao Ah, vale Debería haber pillado vuestro loot Porque a lo mejor ahora sí que lo han loote Si, no están Ya, es que no sé qué están haciendo estos Espera, baja Vénganse, gente Te han ayudado a Juan al dibujo No he hecho nada más Traigo fuel Vale, vale Eh, vuelvan a... ¿Vuelvan, no? ¿Te las falta chulso? ¿Qué está haciendo? Está pillando movidas, creo Yo he tirado con lo que había en un cofre y ya está ¿Cómo le pongo el fuel, tío? Te montas y le das al... Al Aeo, levanta y se apeta Ok, alright Ya está, está, perdón Vale, vale, tiremos Grande... Jujas con gorra, finally Otra vez de vuelta, menos mal Pero, te falta esto Te falta esto Toma, toma, toma Baje, baje Espera, espera, espera Te lo dejo aquí Ah, lo dejo en casa Tengo unos pantalones Nada, da igual Si pillamos lo de los cadáveres Si los pantalones Si los logramos Voy de una por allá, ¿no? Si, este, dale ¿Lo he visto? Lo del tweet este de las... De lo de antes Pues es que los que estaban defendiendo han matado muchísimo más Normal Porque era un chorro de gente entrando Después del evento Las automáticas no Ha sido un poco raro el evento Las automáticas que tenía él, justo sí Pero automáticas todavía no Porque ha sido 50 minutos de entrar gente sin parar O sea, de pegarse Sin más Y luego ya al final había algo que hacer Pero durante los 50 minutos no había nada que hacer En plan No sé Yo no he terminado de entender qué estaba pasando Y estábamos en medio Hasta que no le activa esa mierda no podemos hacer nada En plan Nos morimos y ya está Nos ha matado todos Karchez, eh? Sí, se ha cargado con un gol Sí, se ha cargado con un gol Mejor sí, pero... Karchez, vamos a matar todos Creo que quería... Creo que se pensaba que éramos otra gente Sí, puede ser Yo he matado 13 creo Y he muerto 20 metros o algo así O sea, también he estado a la mitad No FK, pero es que... El plano que he pillado del evento no es una automática Es la semiautomática Podemos hacer Necesitamos cuerpo semiautomático Muelle 400 fragmentos de metal Y 4 metal de calidad Podemos hacer rifles, eh? De eso tenemos Si no tenemos Hacemos dos rondas de luteos de barriles Y lo pillamos, seguro O sea, de eso hemos tenido de todo De eso Claro, hay que hacer ruta de ruteo De ruta de luteo Para pillar esas cosas Los cuerpos es lo más importante Al... Dile, dile ¿Qué pasa? Al parecer Donde hay barcos sumergidos Hay 4 cajas de esas Cada caja da mazo de chatarra Y mazo de mierda O sea, que sí que puede reventar Si consigamos más trajes Podemos ir Que uno lutee O lo abre Y los demás estén atentos a los tiburones Y eso Porque si te han jodido antes O si es complicado Hay que te mastar Sí, porque de un arpón No les haces nada Y encima te atacan Derecha, eh O sea, izquierda, izquierda Ahí todos los cadáveres Sí, sí, esa ahí hay Lo que veis, ¿no? Las mochilas, ahí Yo no, pero te creo Es que está ese men ahí, ¿no? No, no, no está Ahí, ahí, ahí La derecha, la derecha Se ven allí Flotando Ah, mira, las 3 Están aquí en fila Mira, aquí hay una De quien sea que la pille A ver Esta es tuya Porque tiene la velita de la cabeza Y el propane tank El empty propane tank Guárdalo, eh Cuidado, cuidado Yo ya estoy Yo ya estoy Yo me he muerto el primero Yo me he muerto más lejos Yo me he muerto más lejos Yo me he muerto primero Más para allá Bastante más adelante Me he muerto yo ¿Esta? Pero aquí hay uno, ¿no? Es tuya entonces Tiene que ser Es la hechusa Oye, voy a bajar un momento Mira, Juja, que te ahogas Mira, mira Fuego de cosas Sí, sí Bajo un momento, ¿vale? A ver que... Juja Siéntate, siéntate en el barco Siéntate Sí, cuidado, cuidado ¿No llegas? Juja, siéntate aquí Que desde aquí sí se llega Siéntate ahí Que de ahí sí lo puedes lootear ¿Ya está todo? Ah, vale Cuidado, cuidado Me muevo, eh Me muevo La mía es un poquito para adelante Un poquito para la izquierda ¿Qué pasa aquí? Eso se ve ahí delante, creo No, eso es botella Un poco más adelante Ahí está, ahí está Vale Aquí hay otra Ah, fuck No, hombre, no Un poquito para adelante No, estoy, estoy, lo tengo Ahí, ahí ya llega Un ratón ahí a la derecha Están movidas en el... No venimos de ese No, no venimos de atrás Vale, vale Hay una caja de cosas ahí A ver Bueno, no debería, ¿no? Lo que quedaron al agua Ahora ya está, yo Tío, yo lo que sí que llevaba Es mazo de comida De calabazas y todo Y eso no sé dónde quedó Se ha perdido Yo tengo un poco de comida Tiene que estar en algún loot de alguien Tengo carne para cocinar Y tengo dos calabazas Que me las voy a reventar Porque estoy en la ve Tengo carne que se puede cocinar Avanzamos, eso De ahí Eh, Jagger está Sacando un cofre o algo, ¿no? Si queréis Vamos para allá Hay aquí otra botella aquí, Jagger Si quieres Sí, pillanla, pillanla ¿Tienes para allá, Juha? Eh, a ver Voy La caja, queréis Sí, la caja ha sacado, Jagger Tiene que estar así Ha sacado cajas, él le ha dicho O sea, tiene que estar por aquí Igual, sí ¿Están aquí? ¿Están aquí la caja? ¿No la veis? Yo no la veo, otro Claro, y es debajo, ¿no? Sí, sí Debajo de eso hay cosas, ¿no? Vale, entendido Yo no veo hostias Lootealas Looteas las cajas Alguno... Ah, vale ¿Está aquí en la caja? Ah, coño Vale, vale Que está como un poquito sumergida Vale, sí Ole, ole Pantuflas, tú Otra, ¿no? Y ahí otra ahí, eh Ahí otra adelante Vale, pida yo cosas ¿Y la otra dónde? Es que están como un poco sumergidas En su becas Vale, vale Está aquí en el pie, Jagger Encima de la caja Creo que se te ha caído la cam No, 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 no No, ya, ya se me va haciendo un ratito Vale, me ha pillado Pues me andan rayando Si quieres conduzco Si quieres arreglarla Si quieres arreglarla No, que no, que la tengo que dejar apagada No pasa nada Si quieres arreglarla Ah, vale Si quieres arreglarlo y conduzco yo, eh No te rayes Y vas aquí de compiloto y nos miras Vale, pues se le ha caído varias veces En esta dentro de un rato Que estaba cenando Y se le ha caído varias veces Es buena, vaya Vale, te da algo jodido No, no por culo la que ha marcado a ti Con la H lo tenemos puesto Es uno de los botones de comandos Mira, así no me mantengo flotando Así me floto en el agua Y no me congelo Eh, Jagger, no tienes En una de las cajas había pies De nadar más rápido ¿Lo quieres? Yo tengo Espera, ¿qué he cogido? Ah, vale, vale Yo tengo ¿A dónde queremos ir ahora? Pues ni puta idea Queremos ver por los estragos Después de lo del helicóptero Y luego ya Nos vamos para otro sitio Rollo Venga Yo quiero probar el arpón con alguien Bueno, ya lo he probado con alguien Le he disparado desde abajo al agua al tío Creo que podríamos ir al marco a A S13 Que hay como una bahía pequeña Ahí podríamos ir con el marco también Para el otro lado de la isla Y ahí hay otro huequito A ver si hay gente O a ver qué pasa ¿Hala? Yo iría al lugar del arpentao Y después vemos que Tú, 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 hay un cráter en mitad del puto océano Tú, lo habéis visto Mirad la derecha del todo del mapa Hay una caja en mitad del puto océano Uy, es buena No, pero es una petrolífera eso Yo creo Pero pone a lo que es cráter Pone un Sí, es una petrolífera Oye, Felipe Pero si vamos de chill Nos van a pegar o Está lleno de NPCs con fusiles Vale, vale Pues entonces nada Me callo No hay que ir preparados Nada, nada Entonces nada Hay una cajita Hay una botellita Hay botella aquí Sí, píala, píala Como quieras Dale caña A ver si arreglo la cam Ya que estoy ¡Ah! ¡Uf, papote! Espérate Y me bajo sin el equipo Y te dejo arreglarla Claro Y así ya Con tu follada Joder, a lo que hizo catch De que matarlo ¡Oh, el pico, el pico, el pico, el pico! Que me ha bajado Ah, vale Si yo veo a alguien por el mapa Lo puedo matar Pero que... No sé A mí me resulta raro Jugar así Ya da asco la botella No sé Da mucha grima Otra parte Hay que tratarse Es importante La cam, tío Mira que me da Al saco, tío Es raro, tío Por lo que te están En la caja está ahí Llega una buena rachita Que si Twitter, que si tal Ya Acércate, churro Ah ¿A dónde? Al... Coño ¿A dónde queréis ir? Ahí A las cajas A lo mejor Cada uno se sube encima uno Y la pilla todo entero Ah, puede ser que las haya liberado ya Jugar abajo Eh... Vale, ya está Última caja Está ahí Ya me he quedado sin gas Ya me he quedado sin oxígeno Vale, pues ya estaría ¿Habéis pillado la última caja? ¿La grande? Yo he pillado una No sé si... Está ahí Ah, pues si no No, no, he sacado tres Pues tres hay otros La última era la grande Ya me he quedado sin oxígeno O sea que ya nada Ah, vale, ahí está ¡Ah! ¿Has visto o no? Un poquito de scrap Cinco de scrap Y un tanque de esos que te cunde Te lo dejo ahí Tampoco tiene mucha cosa O sea, yo creía que iba a tener como más Movida La que rete Es que sea algo que rete A ver Pero ese tío, a ver Es diferente Es la única persona que mataba en todo el puto servidor, creo Creo que no mataba a nadie más Fuera de eso, del evento o tal No, que yo recuerdo No sé, yo veo a la gente y lo primero le digo buenas tardes No le pego un puto tiro Pero resulta raro, no sé Yo también soy yo Yo juego así Cuidado Me flipa el puto muñeco de Chuzo No sé qué le pasa, tío Es increíble con la vela Tómate un poquito de fuego Ole, ole Chavales, yo me voy a ir prontito, eh Me gustaría ver lo del atentado y si ya me pillo un caballo yo y me vuelvo a llegar a la opa Tío, yo quiero verlo aunque sea Tampoco me estáis ahorita llevo Vergas Tú también, Chuzo, estás a punto de hacer seis horas, ¿no? Llevarás cinco o cincuenta o así Sí, yo ya he cenado con calma y seguís aquí los tres Lo veis un huevo Mi cámara también Pero qué pasa, loco Tampoco guay ¿Qué pasa? Pimisima, 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 ¿ves? O voy a tocar una canción Bueno, mira, pues no hay cámara Papisima ¿Nos han visto? Mira, está bonito Hay un barco por ahí Tiene un poco de pinta, ¿no? No me gusta estar ahora ya en la puma Se empieza a escuchar como en el Vietnam No hay cámara No sé hacerla funcionar, la tengo que desenchuzar y tal Y no me apetece hacerla ahora mismo Transmisión de la jungla Cuando termine la de hoy Chavales, aquí está el río Con las calabazas y todo No sé si es renta o qué pasa al final O dónde es yo lo del atentado ¿Lo habéis visto al final? No, si se supone que ha pasado entre viajes A ver, lo que ha quedado de la casa de Jackie Es tan feo Chucho, se te escuchan como la verga Apaga el motor, apaga el motor Vente tú Hostia, hay un puto caballo ahí A mí el caballito Ya estaría Ey, buenas tardes Es el majo de la cámara, le he puesto la foto Estaba haciendo mi mierda Se te escuchaba muy mal, no sé Un caballo Un horse Un horse Entreténle, Bri Se suena Es peor todavía que antes Ha suenado como una interferencia de radio O algo así Si tu streaming suena bien Igual es cosa del juego Y ya está, tío Estamos teniendo todos problemas técnicos De repente, loco No sé Le meto el streaming a Chusso Puede ser Ay, pero yo quiero comida, eh Si veo que la bazas quiero pillarlas, tú Porque se habrán pillado estos dos, ¿no? Vamos al caballito Este puto caballo al menos, ¿no? A Muran Coño, Felipe Parece que Hola, buenas tardes ¿Qué ha pasado aquí con el helicóptero? Ah, pero está bien la casa, ¿no? Se han estampado un helicóptero, tío Se han estampado un helicóptero, pero bueno Se ve la casa bien, se ve en buen estado Felipe, Felipe ¿Qué pasa? ¿Has visto que te he contado antes lo de las torres gemelas? Y... Es verdad, tío Falta el avión, no sé que me he puntado avións Así es acojonante Así es acojonante Es que tal cual, tú Vaya punto animal Joder Impresionante, macho ¿Se me oye de vuelta? Tú, se está cayendo un crate ahí, eh Oye, se oye Ole Bueno, va a haber peña ahí seguro Está cayendo un crate ahí en la distancia Un drop allí Nos van a putísimo reventar Vamos con arcos, damos toda la pena ¿Lo has visto, Falta? ¿De caballo? ¿Te gusta? No, lo he pillado aquí al lado Estaba por ahí en mitad del campo Ah, vale Si queréis vamos, pero nos van a putísimo estallar Aparte tenemos a Chusso con problemas de comunicación Que no... Somos un equipo con... No, pero ya estoy, eh Ah, lo ha arreglado, coño y mía, eh Perfecto Es verdad que somos... Sí, 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 arreglado Somos un poquito... Eh... Estamos regular pa' eso Estoy tratando de buscar la palabra Eh... Reven, tú que te dices un arma Mira pa' allá ¿Y eso que llevas ahí, tío? ¿Y eso que llevas ahí, tío? La alegría La alegría Eso es un drop, tú Hostia, ahí se va a liar, tío Se va a liar Se va a liar Sí, se pueden hacer armas ya Tenemos que hacernos armas Somos gilipollas Hostia, vosotros queréis tirar el drop Y queréis que se va a liar Queréis ir Y nosotros vamos y lo vemos Porque no estamos... Sí, nuestra única aspiración en esta noche Es sentarnos a ver como la gente se pega No tienes armas, por favor Sí, sí, yo tengo un plano del evento de hoy Habrá armas, no os preocupen Pero vaya que... Pero que es un rifle esto Que hoy no nos ha dado tiempo hoy Es un rifle Sí, sí, sí lo es, sí Fusil semiautomático Para que es medio pocho, eh Este es el mejor arma de esta era, ¿vale? Es el mejor... El mejor arma de esta era Tremendo Es con... Esta era, sí, ¿no? Sí, claro, claro ¿Te la devuelvo ahora? Te la devuelvo ahora Confío en ti, hijo Él hizo un Nintendo de los buenos, eh Claro Que sí, que sí, tío Se ofrece un trade, coño Se ofrece un trade Corruja, corre No, cabrón Dame la, cabrón ¿Puedo disparar? A ver como suena Pero voy a disparar al aire, ¿vale? Dispara al aire Mira, hay un jabalí ahí abajo, eh ¡Madre! ¡Madre! Suena bien, eh Si no, puede Por ejemplo Reven Puede correr pa'l río Y le pega un tiro, ¿no? Podemos probar Jugamos al tiro al plato Pero con personas Suena bien, tío No, pero te le hayas que dejar disparar la fuja, eh Tan nervioso Fonda No tienes la arma Ay, mi madre Estás sufriendo Estás sufriendo ¡Penalte! Tranquilos, es que me cuesta mucho jugar Me cuesta mucho jugar Me cuesta mucho jugar Hostia ¿Qué está pasando? Hostia, qué gesto más feo Bueno Ha habido aquí Yo soy uno con mi equipo No sé Ha habido un misunderstanding Ha habido un misunderstanding Reven, te levanto, eh Pero no nos mates a nosotros Se resolverá pacíficamente, ¿vale? Vamos a hablarlo aquí, perfecto Ayúdanle a este man Ayúdanle a este man Que es otro man Te ha valorado esto en grupo No te preocupes Yo estaba encima En mi cabello No me he enterado una mierda Yo estaba aquí de pie En mi cabello No me he enterado una puta mierda Lo que ha pasado No te voy a engañar ¿Qué ha pasado, tío? No sé Se le ha dado un… Se le ha presionado el arma, tú Le ha dado un chungo a Juha Y se le ha dado un algo así en la cabeza Escúchame Es que tiene un pronto malo Juha No sé muy bien qué ha pasado Eh, eh, eh Chuso No me jodas Ha tenido un día muy complicado Chuso, ¿has visto mi arma? ¿Habéis visto mi arma? No, 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 yo no he cogido Yo no lo he cogido Yo no lo he cogido O tú o Felipe Si quieres te paso Una captura ahora mismo De mi inventario Que te ha pasado un FT al respecto Claro De cómo no tengo yo el arma Te la paso por Twitter No tengo ningún problema Bueno, Juha ha tenido un día muy complicado Ha tenido un día muy complicado Y le ha dado un arranque Un arranque de… De pura ira Eh, ha tenido… Un cruce de cable Tío, que con esta gente nos llevamos bien Ni veras que están a tomar por culo de nuestra casa Ah, que sí la tengo yo ¿Qué dices? Eh, mi arma tiene que estar Si no está ahora en el suelo Qué coño voy a tener raíz No la tengo Chuso, la tienes que tener por cojones No la tengo Que no la tengo A no ser que se cojan solas Pero vaya que no Estoy mirando y no la tengo Yo estoy mirando por si acaso Que me han dicho que sí Yo no la tengo Te puedo dar unos pieses de nadador Si quieres Para nadar bien A ti te han tumbado Le ha podido coger Le ha podido coger él Ah, pues ya estaría No creo que no Bueno Están pasando cosas Esto, como persona pacífica de mi grupo Me pone en una posición violenta Porque yo estoy de pie encima de mi caballo ¿Sabéis qué pasa? Que ahora Vamos a ser enemigos Si yo no encuentro mi arma Yo me voy a empezar a poner nervioso Mira, Reven Si te hemos levantado Si te hubiésemos querido matar Te hubiésemos matado Que no tenemos el arma Claro, es verdad Es verdad Mira, mira, aquí hay un fusil, man Píllalo Ahí la tienes, coño Nos enfadamos por nada, loco Lo puedes coger, eh Perfecto Perfecto Vale, ¿y me podéis decir dónde está Juha? ¿Coordenadas? No, eso tampoco La verdad Podríamos dejarlo estar No se ha robado No se ha robado Solo ha robado la pipa, ¿no? Juha… Bueno, se ha llevado un arma Y… Nuestra… Nuestra buena voluntad ¿Sabes? Le han dejado un arma De buen rollo Para que dispare Y ha hecho eso Hombre, disparar ha disparado Quiero decir Otra cosa no Ahora mismo A ver Las cosas ahora mismo Igual no están A mí me ha pegado siete tiros Nosotros somos unos pobres Nosotros somos unos pobres Como cromañones Eso también es verdad Estás viendo a estas dos personas Aquí delante tuyo Vestidos con huesos y tal Ahora tienen una de nuestras armas Ya, bueno Nosotros tenemos tres armas de estas Y nos habéis robado una Nos habéis robado un tercio De nuestra fortuna ¿Qué cuesta hacerse Un arma de esas? Ayer vine y le di a Fola Diez lingotes de hierro De la más alta calidad Porque me salió del alma Claro Te ha venido ahora el cobrador De… Sí, os hemos dejado antes Calabanzas ahí En los cajones esos Del buzón Te hemos dejado antes Un troncho de grasa De jabalía Y puta madre Un telilla Unas cosas guapas A ver La verdad es que La cosa es que Habéis traicionado la confianza ¿Sabes? Es que yo no sé qué pensar ahora mismo Porque lo que me habéis dicho Una vez me lo podíais Pero ¿Cómo puedes decir? La primera confianza es En el momento en que te mueres Me cojo el caballo y me piro Me he quedado de pie encima del caballo Porque estaba disfrutando De las vistas A ti te parece A ti te parece Una troncha de confianza Que te podemos haber pegado Un flechazo en la cara Y te hemos dejado coger el rifle Uy, suenan tiros por ahí Cuidado, cuidado ¿Qué está pasando? Suenan tiros Tenéis zona muy violenta aquí La gente además Le despierta un gen Que no tienen De atacar a las personas Pero claro Tú, tú Que le han pegado un tiro A un oso ahí Yo me voy a pirar Tú entiendes que yo A Juha le tengo que mandar un mensaje O sea que yo que le digo A Juha le mandas un WhatsApp Lo que tú quieras Lo que consideres En el barco ese hay peña Que están violentos, eh Yo mandaría con ojo No son estos Bueno, yo me voy a ir viendo Hostia ¿Quién son esas peñas? Que a mí esto no me interesa Tampoco Verme aquí en un fuego cruzado Que no es ni mi... Igual hay que irse, ¿no? Sí, sí Un placer, eh Un obsequio A cambio de Al menos el material robado Y el daño psicológico, ¿vale? Toma Fola Te dejo unos pieses de nadar en el agua Que eso seguro que te va a gustar Reven Reven, me das el arma un momento Lo único que sa... No, no se la haces, eh No lo pague con nosotros, eh Reven, explícale Explícale Lo que hemos... No digáis jamás donde vivimos Que me piro Si es que somos subnormales Que yo... No me he enterado de lo que estaban haciendo Y me he quedado ahí de pie a verla Si es que somos subnormales Tengo que ir hasta mi casa que está a tomar por culo, tío Nada, me iba Yo me iba a pirar Pero os iba a decir que igual me volví a vuestra casa y me dejaba matar Porque es que está muy lejos de mi casa, tío Tenéis una hoguera en casa, me hago un jabalí Ahí hay un jabalí al fondo Hay que ir tras tuyo Si no, no, pero tengo carne yo encima, lo que tengo que cocinarla Que estoy hambriento Me voy a vuestra casa a cocinar Es que está muy lejos nuestra casa, ¿no? No me ha matado a Colagor y al otro Tú, tenéis un jabalí en casa Que tengo yo carne de jabalí y me apetece cocinarlo Tenemos que sentarlo y hacerle una intervención Porque se le ha ido la... Pero... ¿Tú crees que está bien eso? Guarda ese cuchillo, por favor, guarda No, no ha estado bien, pero no sé No, hombre, no, el chuso no Que tenía una vela de cráneo Que le hacía muy feliz al chuso, loco No tengo antorcha, tú Le había jodido su vela de cráneo Que le hacía muy feliz a él, mírale La tiene ahí incrustada en el suelo O sea, eso ya no enciende igual de bien Con toda la arena pegada Loco Felipe ¿Qué pasa? Te llevo a casa, toma ¿Este caballo es tuyo? Lo he pillado por aquí cerca, está por ahí Le había jodido la vela de este Su vela, loco Le hacía muchísima ilusión tener su vela de cráneo Mírale, se le ve triste Le pasa, le pasa algo al modelo del chuso Que tiene siempre como posturas muy incómodas, tío ¡No! Pero bueno, no se le pega al caballo Me meto un carnet de jabalí ahí, puta madre Bueno, como yo, se han habido afrentas entre nuestras casas Nada, estamos uno a uno, uno a uno A ver, a Juha hay que explicarle algo, pero Felipe, de momento tenemos paz Con el resto de vuestro equipo, pero con Juha, a ver, tenemos que hablar Bueno, pues ya lo negociáis un día de esto De hecho, ¿me puedes acercar a que hable con él? Me gustaría hablar con él Pero es muy complicado, o sea, yo ya te he dicho Nuestra casa está a tomar por culo, está en el quintísimo coño Si me estoy planteando suicidarme aquí para no tener que volver a pata, porque está muy lejos Está muy lejos, muy lejos Te sigo, te sigo, yo camino, no tengo prisa Venga, vamos tirando, vamos tirando Me gustaría hablar con Juha Venga, adiós Bueno, me he tenido que matar al final ¿Dónde está esta gente? Ah, se han pirado La familia es lo primero, tío Perdón, la fam Ilia Es lo primero Las cosas como son No veo un putísimo carajo Ah, bueno, tengo una hoguera, espérate Tengo un chimeneo esto ¿Por qué lo ha apagado? ¿Qué paso? Me tengo que otra vez hacerme todo mi puto kit Cada vez que chapo directo, chapo directo recién muerto, es increíble No ha habido una puta vez que no chape directo y tenga todo mi puto inventario, de hecho Lo bueno es que si traen el arma, que traen el arma Si traen el arma, podemos hacernos nosotros el arma, podemos aprender a hacerla, entiendo Es triunfada, esto es un éxito, que flipas, luego se la devolvemos más tarde Devolver de qué puto perro, que me he tenido que morir, loco En verdad, la tenía el chuso antes La tenía el chuso ya Chico, que me he tenido que matar Me he tenido que matar para defender nuestra posición, nuestra localización secreta Devolver de qué dice, pero chico ¿Con quién me he juntado? ¿Con quién estoy compartiendo hogar, loco? Está desatado este hombre La que habéis liado, tío Ya, tío, es que el arma era demasiado jugosa Pero además no tenía el chuso la mierda esta del arma, tú ¿Dónde está el chuso? Ah, no es lo que habíamos construido en la guerra, ¿no? Claro, claro, es lo que tenía él, lo ha dicho ahora Somos gilipollas, tío ¿Dónde está este men? Se va a tirar del... Está en el centro del mapa el chuso Vale, está Oblimin, no jodas Me he tenido que suicidar porque me iban a seguir hasta base, tío Es que me cago en Dios Mucho bien, ¿dónde está Jagger, tío? Jagger está aquí Voy a prender esto Sí, sí, va por chatarra Voy a... Tutu ahí, suenan tiros, suenan tiros, ¿qué pasa? Suenan tiros, voy a ir a por scrap Hay que prender ese ritmo Ah, no, pero está el barco, está el barco arriba con cosas Hay peñaloteando el barco Es horrible Ya está, ya está, ya está, prendido ¿Sí o qué? Pues ya está, si lo teníamos prendido fue en dos segundos Let's fucking go Yo creo que ha sido worth esto, eh Sí, no, pero que Chuso decía que es el rifle que tenía él O sea, que no hemos sacado nada, en verdad, de esto Pero bueno No jodas Sí, 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 era el que tenía Chuso Pues dos ya sabemos a verlo, tío, yo qué sé Sí, bueno... A ver, sí, eso es cierto Tengo un poquito de acción y tal Tengo un poquito de acción y tal Tengo un poquito de acción y tal Vale, necesitamos muelle, metal fragments y... Ah, el high quality, si es lo que dijo Chuso, si es que... Sí, 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 es la misma, es la misma, es la misma Quality metal lore hay aquí Tenemos de esa mierda Fragmentos de metal debería haber un huevo ¿Tenemos comida para jugar en tu? ¿Tenemos comida para jugar en tu? Pregunta serio ¿Se comerá un gusano? O sea, un gusano, no jodas ¿Y qué más era? ¿High quality metal? O sea, a ver cómo está el caballo Porque hay que alimentarlo cada dos por tres, tú No sé qué más, tío, tienes tú la... A ver, espera Ah, un muelle ¿High quality metal ore? ¿O High quality metal sin más? Me falta un muelle nada más Con un muelle me la puedo hacer Muelles tiene que haber, seguro O sea, el high quality... El high quality metal lo necesitas... Está full, está full No el ore, el plan fundido, ¿no? Hay que fundir el metal este No tiene comida aquí dentro, pero está full vida él Un buen cartel ¿Quién está ahí, tú? ¿O es un coche eso de venta? Nos hemos buscado un enemigo ya... La muerte, tú Esto es maíz, ¿no? Pero, ¿por qué no puedo cogerlo, loco? ¿Qué le pasa a este puto? ¿Por qué me sale la información? Saludos Chuso Están matados al final, Chuso Sí, quería ir para allá, pero he dicho Voy a ir para casa a ver qué están hablando estos, ¿sabes? Yo soy yo, me he tenido que suicidar ahí ¿Has encontrado algún muelle, tú? A ver qué coño decís Sabéis lo que va a pasar, ¿no? En plan, van a venir y nos van a reventar todo En plan, full Nos van a reventar toda la puta casa Como Juan muera, a mí me va a dar algo, eh Hay que prepararse, en plan, esto va a ser la guerra ya Escucha, ¿por qué no llevas a Juan con el...? ¿Por qué no llevas a Juan con el...? Con el... Con el de la cum, tío Que te lo cuide o algo ¿A la cueva esa? A cambio de escupitajos Sí, ¿no? Eh, sí, podría ser una opción Pero... Si no le hubiese pegado un tiro a alguien en la cara Igual no habría que hacer eso Porque a mí me gusta vivir con el Juan ¿No te cuides, tío? Una familia rota Pero te lo pueden cuidar a cambio de escupitajos Una familia rota La familia de escupitajos me acaba de destruir, tú De todos modos, sí Si vamos a la guerra, voy a llevar a Juan a otro sitio 50 de scrap Juja, ¿tú tienes 50 de scrap? La movida es que si le haces una casa a Juan Tiene que estar con un armario al lado Para que no se... Para que se... Se regenere o si no se acaba destruyendo, tú Ah, mira, un muelle Encontro un muelle Encontro un muelle Igual no tengo que un día prenderlo Para tener dos muelles Ya se sabe hacerlo, ¿no? ¿Pero qué estáis haciendo? Que han pillado... El arma de éste Le han hecho blue print Pero lo tenías tú ya la receta, ¿no? Del arma Pero si es que yo ya la tengo, la blue print ¡Claro, coño! Que esa blue print ya la tenía yo del evento Hace falta el workbench 2, pero se lo robé a éstos Está por aquí ¿Cómo es? Guay A los de Cristinín y tal le robé el workbench El nivel 2 ¿Qué coño? ¿Cuánto high quality necesitas? Ojalá saber tocar el lavatorio, tío Ojalá saber tocar el lavatorio, tío ¿Cuál tío? Robarle las cosas a la gente Yo creo que sea de la mejor Así lo estás canalizando, ¿no? Sí, estaba un poco llevando la... Los sentimientos interiores Al plano físico Porque si no se quedan ahí se... 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 En que se rompen Hay que externalizar las cosas Vamos a acabar en guerra Aquí hay conflictos foundry Vamos a acabar en guerra Lo mató de la... Tú, lo malo del rifle que no sirve a nada Si no podemos disparar balas Sí, parecen ciertos Tenemos... Pero, bueno, balas tenemos abajo también Había que aprender para craftearlas Que se debería poder, supongo O sea, había unas cuantas que se ha encontrado alguien en algún momento En alguno de los cofres, me suena A ver ¿Qué dispara? ¿Qué balas dispara? No sale Prueba Prueba a meterle unas cuantas, a ver cuáles Esto tiene seis, llega con seis balas Eh, pero no sé qué vergas Dale, dispara Espera, espera, es que no quiero gastar las balas A los tontos, ¿sabes? ¿Dónde está Las balas, tío Las balitas Porque tiene seis balas, lo suyo sería Poder sacar las balas Cuidao, cuidao, que se está pinchando Chuzo, no, Chuzo, cuidao Mejor Así, así, ya se acaba todo Tío, no Voy a putísima reada Aprovechando este momento de desesperación Tengo que confesar que me he llevado 600 de scrap Y lo he perdido todo apostando Ahora sí hablamos, ¿no? Ahora bien Ahora que hay una noticia peor Ahora que estamos en guerra Puedo contaros Claro, ahora que hay una peor Ahora que hay una peor, sí, claro Quería arreglarlo Y bueno, vendía el caballo Vendía la ropa Y seguía apostando No, no más Lo de Kiko tenía un pase Pero esto ya empieza a ser un problema Vaya puto animal ¿Qué hacemos, loco? Estamos en guerra Somos pobres Bueno, ya lo arreglaremos Ya lo arreglaremos mañana Yo me voy a la cama Hasta mañana, gente Ay, no, si no tengo cámara Eh, espera Hasta mañana, gente Nos vemos Hasta mañana, gente Gracias.